Senadoras y senadores aprobaron declarar el día 27 de noviembre como el Día Nacional de la Dermatitis Atópica. Esta enfermedad es discapacitante, altamente discapacitante y además muy mal comprendida y que tiene que ver esto con la manera en que las personas atienden sus problemas de salud de la piel. Si bien en cualquier caso la automedicación es común, en la piel lo es más, porque se tiene muy a la mano.